De nuestra sierra exportadora a la tiendecita andina. Productos elaborados por manos peruanas que llenarán tu mesa y conquistarán tu corazón. ¡Vamos, vamos todos a la tiendecita andina! ¡Cómprale a la sierra, cómprale al Perú! Ricos y nutritivos, disfrútalos con toda la familia. Consúmenlo nuestro y fortalece al Perú. ¡Cómprale a la sierra, cómprale al Perú! La tiendecita andina, un producto de... ¡Sierra Exportadora! ¡Cómprale a la sierra, cómprale al Perú!